María Telkes, nacida en Hungría en 1900, fue pionera en el campo de la energía solar. Una de sus frases célebres es «El sol será usado como fuente de energía tarde o temprano». ¿Por qué esperar? Y, bajo este lema, desarrolló la Casa Solar de Dover, la primera casa calentada por calefacción solar, un purificador de agua solar que salvó vidas en la Segunda Guerra Mundial, un horno solar y un calentador solar de aire. Y por esto y mucho más, la conocemos como la Solar Queen.